El Kibbutz es una comuna que combina ideales socialistas y sionistas. En sus orígenes se limitaba a tareas agrícolas, pero con el tiempo fue incorporando actividades industriales. Los Kibbutzim, basados en valores de la propiedad compartida, fueron centrales en el desarrollo de la economía y la sociedad de Israel. En los 80 entraron en crisis y gran cantidad de gente se mudó a las ciudades. Hoy se registra una nueva tendencia, muchos jóvenes se están volviendo. Los Kibbutzim, no hay nada de eso. Y, por otro lado, no es más un comunismo, no es más un comunismo. Tiene sus aspectos sociales, y eso creo que es bueno. Las personas apoyan los otros. Si alguien está en problemas, hay un network, un network de financiación, para ayudar a ellos, pero no compartan sus bolsas con otras personas, y eso creo que es bueno. Parejas jóvenes erigen nuevamente el Kibbutz, atraídos por la vida ecológica y en comunidad. Después de 20 años que el Kibbutz pierde 50,000 personas, entre los años 1985 hasta 2004, vimos en los últimos dos años que más personas vienen a el Kibbutz. El Kibbutz se vuelve más atractivo para ellos, para las familias jóvenes, para las jóvenes jóvenes. La vida en el Kibbutz se ha transformado. Hoy se permite el trabajo privado y los ingresos diferenciales, pero los miembros pagan por los servicios comunes del Kibbutz. Quienes regresan dicen que es un lugar ideal para los niños. En estos días tuvo lugar en Jerusalén un evento para celebrar los 80 años del movimiento kibbutziano, el cual contó con la presencia del presidente Shimon Pérez. El Kibbutz es el derecho, más justicia de vida en todo el mundo. Desde el siglo XIX, no me diría más, más nobles, devotos, succesos, el deseo de ser libre, ser honesto, ser útil.